Música 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 Todos sabemos que se cae la cancion nomas pa que no se note wey, que le corto ¿No le sabía esas cosas? No, podían que te quitarle Aigamos que nos digan a que horas paramos del ruido mi amigo Para que lleguen los caballos a la derecha ¿Quién? ¿Ya? ¿Ya se me llena el cagón? Ah bueno, es cero ruido pa que se vengan Cero ruido, cero ruido No vamos a borrachar, aquí vamos a la casa ¿Y ustedes que van a hacer? ¿Ustedes que van a hacer? Igual, andamos a pie, andamos a pie también No, 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 no No, 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 no Usted va a estar rodando el buen El otro está arriba ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡A la puerta! ¡Duro! Se cae así Estamos perdiendo mucho tiempo Abre esta puerta Ya has caído el huello Se cae la puerta ya Se cae ahí Se cae arriba anda por arriba ya se me engañó ya volvió al corredor ya hay algo carrera no puedo volvió al corredor ya anda acerciando ya está ya está ya está ya está entregar damos otro vamos a ver el caballo ya ve como anda por ahí esta pila yuda por atrás de donde ya no perrona yuda ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Amigo, a ver, aquí está el chavo. A ver, viejón, aquí está el vicario. A ver, el señor, el señor que tú lo llevas aquí está el chavito. ¿A los chicos le ganas? A los frutos le ganas ¿He? ¿Eso es el minuto? ¿Los patos tienen que jugar? ¿Los patos tienen que jugar? ¿Los chicos llevan a los chicos? ¿Los patos tienen que jugar? Este rato ¿Dónde se dio esta faca? ¿Los patos tiene whatsapp? ¿Los patos tienen que jugar? No, 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 yo aquí, yo aquí, yo aquí, es que está uno ladeado, aquí al caballo, ¿cómo fuimos?